Hasta que den las 12. Querida Paola, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están a los dos? Querida Paola, mañana es un día muy importante para la provincia y para el país. Lástima que según las leyes, solo para la provincia. Sí, así es. Yo creo que eventualmente eso va a ir cambiando. Digo, a lo mejor se hace de una forma lenta, que probablemente se incorpora en otras provincias. Pero sí, el 24 de agosto, con la paternidad de San Martín, tiene que ser un día que atraviese al país y no sea solo tan mendocino. Pareciera que todo lo sanmartiniano es mendocino y en realidad tiene un alcance casi continental. Y eso, por eso es tan importante, digamos, como poner en blanco sobre negro sobre la figura de San Martín. Y nosotros hemos tratado de abordarla desde la multiplicidad de perspectivas que su propia acción política y militar nos ha generado. Digo, porque hemos tenido que hablar del San Martín en las guerras de la independencia, del San Martín en el Congreso de Tucumán, del San Martín, hoy nos toca hablar del San Martín padre, hemos hablado del San Martín en Mendoza. ¿No? Es un tipo con una riqueza en su praxis, de su corto tiempo que estuvo por acá, porque si pensamos que en realidad él estuvo nueve, diez años nada más acá. Claro, claro. Y digo, cuando digo acá, digo, su paso por la Argentina, por Chile, incluyendo Lima, en 1821 él está emprendiendo su viaje a Europa. El tema del padre, ¿no? Me parecía que por ahí era interesante pensar. La palabra padre viene del latín, de pater patris. Por eso los patricios, que eran la clase social acomodada de Roma, eran los padres fundadores de Roma, ¿no? Y se hacían de amar a sí mismos de esa manera por la idea de lo fundacional. Entonces, esta idea, ¿no? del padre, más allá de la propia paternidad de San Martín, el padre de la patria, el padre fundador, es una idea súper paternalista, ¿no? Claro. En el sentido de, pues, su genio, su inteligencia, el diseño de sus estrategias, las que nos permitieron consolidar el proyecto libertario y eventualmente independentista. Cuando quedaba todo lo otro pendiente, digamos, ¿no? Que fue la organización del Estado. Y realmente lo rico de ese San Martín padre es lo que él hace con su hija, en realidad, ¿no? El legado que hace a través de sus pensamientos, de sus reflexiones con su propia hija. Que exceden el San Martín que hemos venido viendo, ¿no? El político, el militar, el estratega, y hablan de un tipo, de una sensibilidad muy particular, no solo respecto a su condición de padre, sino con el ambiente, con los animales, con los otros, con el prójimo. Y creo que desde ahí hay que recuperar ese valor, ¿no? De lo paterno. Porque lo paterno, en general, es eso, ¿no? Es proteger, es la seguridad. Y eso es lo que un poco, en su rol con Mercedes, pero también con nosotros, y por eso lo llamamos el padre de la patria, se ha hecho. Yo me lo imagino, sí, me pongo a pensar, porque digo, un hombre tan estratégico y tan ocupado, no debe haber estado tanto tiempo presente con su hija, Mercedita. Por eso también me pongo a pensar que dejaba enclavadas sus máximas como una especie de educador, si se quiere, integral, ¿no? Innovador. Y ahí su legado, me da esa sensación. Claro, él estuvo muy presente en la primera etapa, en la primera infancia, digamos, de Mercedita. Pero luego sí, porque vivió con ella en Europa todos los años hasta que muera. Ahí ya sí. Sí, sí. O sea, en realidad, sí, la primera infancia fue un padre ausente porque estaba en todo el proceso, digamos, de... De independencia, claro. Pero, 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 sí, va a ser un padre presente. Ajá. El poder de las palabras, ¿no?, con las máximas es, sí, es educativo, y a lo mejor, bueno, Mercedita fue la excusa, pero también era un mensaje político, también... Sin duda. Tan bien, quiero decir, separado, no tan bien, sino tan bien pensado, cada una de esas máximas, ¿no? Él, de todas maneras, las máximas le sirven como una excusa, por decirlo así, pero en realidad es una decisión que él toma de transmitir un otro mensaje, ¿no?, y por eso nos ha trascendido y nos ha llegado hasta el día de hoy. Y lo que yo les decía del tema del padre de la patria, esto nace allá a fines del siglo XIX, cuando el propio Mitre escribe la primera historia de San Martín, y un poco esta idea del padre de la patria, la funda Mitre, ¿no? Claro. Por eso la, digo, como que la venimos arrastrando, y es parte de la historiografía tradicional, hay muchísimos estudios sobre San Martín, en donde por ahí esta figura, esta palabra de padre de la patria va como mermando, y, bueno, se construyen historias que no solamente tienen en cuenta los héroes, los prósteres, sino también los conjuntos sociales, de los cuales ellos son emergentes, digamos, ¿no? Esto ya lo hemos dicho en otras oportunidades. San Martín es un genio moral, político, estratégico, pero sin esos 5.000 soldados anónimos no estaríamos hablando de lo que estamos hablando, ¿no? Claro, claro. Y por ahí eso también es como poner en balance a alguien que está en el exilio, que tiene esa talla intelectual, que tiene las posibilidades de reflexionar, que está al tanto de lo que es la política internacional, sabe lo que pasa en Estados Unidos, vive en Europa, sabe lo que está pasando aquí en lo que era la Confederación Argentina, que puede, digamos, en estos escritos reflexionar sobre esto. De todas maneras, la condición de padre de la patria, con los estudios que han emergido sobre Belgrano, sobre el propio Güemes, sobre Mariano Moreno, van como diciendo, bueno, tuvimos varios padres fundadores responsables de un proyecto político que trascendió a un individuo y que fue parte de una élite que acompaña ese proceso. Por supuesto que San Martín es el que ama la Logia Lautaro y detrás de la Logia Lautaro, bueno, se va a ir recebrando el proyecto independentista, pero, digo, tenemos varios padres que fundaron este país o que intentaron darle forma, que conquistaron la independencia y la autonomía y que eventualmente van a ir dándole la forma política al Estado. Y eso está bueno, porque aparecen como otras figuras y el viernes pasado justamente se va a marcar, bueno, vos nombraste un mestre, un sarmiento, y sí, tenemos como diferentes sostenes intelectuales de mucha talla que fueron armando el nido, digamos, para estos argentinos, ¿no? Claro. Y bueno, en algunas partes el nido está medio picoteado porque hemos dado por tierra con muchos de esos preceptos paternos de formación y bueno, y en otros está bueno que recuperemos con la historia la memoria, ¿no? Sí, sí. Está bueno no robar, no matar, defender la patria. Cuidar el medio ambiente. Y todas estas ideas que ellos tenían. Tan importante. Tenían el propio Belgrano, la honradez, la honestidad, la entrega. En su momento, cuando hablábamos de Belgrano, sabíamos que Belgrano, los pocos que tenía, lo legó para que se hicieran escuelas, por ejemplo. Cierto. Sí. Muere pobre entregándole loja a su médico. O sea, ese tipo de mensaje realmente entrega hacia un proyecto que los excedía en su propia trayectoria vital, digo, en sus lechos de muerte, los tipos pensando en el país que me habían ayudado a construir, ¿no? Digo, qué líderes y qué pensadores necesarios, ¿no? Porque bien ellos en su posición podrían haber estado mirando tranquilamente para otro lado. Sí, sí. Y San Martín, imagínense, desde el exilio. Ni podía estar en nada, mirando otro partido. Sí, sí. O sea, podría haber estado en otra. Y sin embargo, siempre estuvo ocupado de lo que pasaba en la confederación. Creo que el viernes pasado fue que hablábamos cuando los angleses y los franceses invaden el río La Plata, remontan el río Paraná, se da la batalla obligada, ya será por noviembre, hablaremos con detalle de esto, porque esa es la razón por la cual es el Día de la Soberanía Nacional, San Martín es el sable, el sable con el que convirtió la independencia a Rosa. Digo, esto fue en 1845, hacía 24 años que San Martín se había ido, y sin embargo él está atento de lo que pasa en la tierra que él ayudó a independizar, ¿no? Y se espantaba de las guerras frotricidas, de lo que pasaba entre militarios y federales. Esteban, me acuerdo, el viernes pasado me preguntaba, ¿qué diría San Martín siquiera lo que nos pasa ahora? Estaría espantado como estuvo en su momento, no podemos estar partidos al medio como estamos. Se va a liberar otro país, seguro. Claro, ya que estamos, no vamos, digamos, la hagamos. Claro, qué terrible. Sí, yo creo que en realidad estaría horrorizado, ¿no? Sí, igual me lo imagino luchando. En Unión y Libertad, digo, como lo dice nuestra moneda nacional. Sí, señora. En Unión y Libertad, no dice como la moneda chilena por la razón o la fuerza. No, no. Que es otro mensaje político. Muy fuerte, que quedó arraigado. Claro, en Unión y Libertad. Sí. Y bueno, yo creo que poníamos ahí todos nuestros deseos porque era lo que nos faltaba. Nos faltaba la Unión y la libertad que construimos fue una libertad flacucheta, digamos, débil, porque no logramos construir la independencia económica. Siempre fue una libertad política que la pudimos sostener en el tiempo, pero económicamente fuimos como armando una maraña, una red que nos dejó atados prácticamente de pies y mano y hasta que fuera, Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra, al Reino Unido. Entonces, digo, en Unión y Libertad es una expresión de deseo y yo creo que está vigente, ¿no? Y todo un mensaje político, toda una política de vida y de entrega puesta al servicio de la comunidad, es así. Al servicio de los pueblos. Y para eso tenés que ser empático con el otro, tiene que importar el otro. No hay otra forma. Y eso te une con el otro, ¿no? Por eso digo lo de la Unión y Libertad. Yo pienso en Brasil, orden y progreso. Esas también son otras premisas sobre las cuales vos construís el Estado. Seguro. Argentina eligió otras premisas, ¿no? Sí, sí. Que también las planteó en su preámbulo cuando dice, y para todos los hombres del mundo y de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Digo, es un mensaje que no es un mensaje solamente político, es un mensaje filosófico, epistemológico, es otra forma de pararse frente al mundo, que no lo hicieron otros Estados. Lo hizo la Argentina, no lo hizo México, no lo hizo Chile, que también recibieron inmigrantes y todo. Pero nosotros lo hicimos como una declaración de principio, más allá de que podemos discutir que para ellos era bueno que vinieran inmigrantes porque lo que había acá no servía. Eso también lo tenemos que discutir, los historiadores lo discuten. Lo que quiero marcar es que los marcos teóricos, las ideas centrales sobre las que este país nace, tanto en su independencia como en la organización del Estado, en donde la figura de San Martín atraviesa todos los procesos, tienen esta fortaleza, ¿no? de la Unión y la Libertad. Y bueno, todavía añoramos y todavía estamos en construcción. Sigue siendo un deseo, pero tiene que ser un motivo también, ¿no? Tiene que ser un motor, definitivamente tiene que ser un motor que nos permita activar desde cada uno su lugar. Vienes pasados hablábamos de que, bueno, a mí me toca lo educativo y creo que a todos nos toca lo educativo. Sí, en algún momento. Porque todos estamos atravesados por el sistema. Además, vos decías, bueno, fuiste con tu hijita a juramento de la bandera, como mamá estás atravesada por el sistema educativo. Tu hija, el desarrollo intelectual de tu hija está atravesado por el sistema educativo y creo que todos nos tenemos que ocupar de eso. De ocupar de... y pedirles a los candidatos qué van a hacer con nuestro sistema educativo, qué recursos van a destinar. Bueno, esto lo hablábamos el viernes pasado, ¿no? qué van a hacer con nuestras universidades, porque yo creo que es box populi, ¿no? Que la educación es lo que nos va a sacar de estos pozos en los que caemos así como patológicamente. Y bueno, veamos qué quieren hacer con nuestro sistema educativo. Y es un tema de todos, no es un tema de los docentes o de algunas instituciones. Es un tema de todos. Es un tema de todos, exactamente. Sí, gran mensaje, querida. Nos tenemos que ocupar. Gran mensaje basándonos en los preceptos que nos dejó don José de San Martín. Feliz Día del Padre para todos los padres que te rodean, querida historiadora nuestra. Gracias. Y feliz día a los papás que nos están escuchando también. Así es. Paola Figueroa, nos reencontramos el próximo viernes. Nuestra historiadora, Paola Figueroa, en su columna de hoy, recordando al padre de la patria, a San Martín. Hasta que den las doce. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video